Nosotros queremos, Señor, amarte amando la tierra. Queremos dejar tras nosotros un mundo mejor, una vida más bella. Queremos dejar tras nosotros un mundo mejor, una vida más bella. ¡Qué bien todos unidos, mano con mano en el luchar! ¡Qué bien todos hermanos, en el sufrir y en el llorar! ¡Qué bien todos hermanos, en el sufrir y en el gozar! Los invito a celebrar el Domingo, el Día del Señor, y a comenzar de la mano de San Alberto Hustado, este mes de la solidaridad. Y juntos legramos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté siempre con cada uno de ustedes. ¡Qué bien hermanos, que estemos todos unidos para celebrar nuestra fe, para animarnos y contagiarnos de esperanza y de generosidad, en este mes tan especial, donde la figura señera de Alberto Hurtado nos provoca y nos invita, siempre a dar más y a dar nosotros mismos. Los invito a ofrecer la misa de hoy, como cada día, presentamos delante del Señor las intenciones que ustedes nos traen. Encomendamos a tantas intenciones que ustedes nos piden, la comunidad del Colegio MAE, y cada una de las intenciones que ustedes nos presentan, todo eso, se lo ofrecemos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Con alegría, alabamos, bendecimos y damos gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, Para todos los hombres de buena voluntad, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Amén. Porque estás junto al Padre, de nosotros en piedad. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo Dios. Con el Santo Espíritu, en gloria de Dios. Amén. 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 tenga dinero, venga también. Coman gratuitamente su ración de trigo y sin pagar tomen vino y leche. ¿Por qué gastan dinero en algo que no alimenta y sus ganancias en algo que no sacia? Háganme caso y comerán buena comida, se deleitarán con sabrosos manjares. Presten atención y vengan a mí, escuchen bien y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna, obra de mi inquebrantable amor a David. Palabra de Dios. Al Salmo 144 respondemos, abres tu mano Señor y colmas de tus bienes. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. Abres tu mano Señor y nos colmas de tus bienes. Los ojos de todos esperan en ti y tú le das la comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de favores a todos los vivientes. Abres tu mano Señor y nos colmas de tus bienes. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan, de los que lo invocan de verdad. Abres tu mano Señor y nos colmas de tus bienes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Las tribulaciones, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Pero en todo esto tenemos una amplia victoria gracias a aquel que nos amó. Porque tengo la certeza de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y los siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y compadeciéndose de ella, sanó a los enfermos. Al atardecer los discípulos se acercaron y le dijeron, este es un lugar desierto y ya se hace tarde, despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos. Pero Jesús les dijo, no es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos. Ellos respondieron, aquí no tenemos más que cinco panes y dos pescados. Tráiganmelos aquí, les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los cinco panes y los dos pescados y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes, los dio a sus discípulos y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que sobraban se llenaron doce canastas. Los que comieron fueron los cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Dar hasta que duela, dar de mil maneras, darse por entero, simplemente sólo dar. Dar hasta que duela, dar de mil maneras, darse por entero, simplemente sólo dar, sólo dar. ¿Qué provocación directa al corazón de esta sociedad? Una provocación que se parece a cuando una persona ha tenido un paro cardíaco y viene en el servicio de urgencia y intenta reanimar ese corazón que está entre la vida y la muerte. Primero hace una mecánica sobre el tórax y si no es suficiente le aplica unas dos planchas con un cierto guataje, ¿no es cierto? Y si el voltaje todavía no logra reanimar al moribundo, aumenta la intensidad. Pero hay que inyectarle al corazón de esta sociedad que a veces parece que está agonizando de amor, de compasión, que sería la gran actitud que recorre esta escena del Evangelio para inyectarnos humanidad, antes que fe, humanidad. Esa capacidad de dolerse, de sentir como propia la suerte de los que sufren. Esa es la compasión que anidaba intensamente en el corazón de Cristo y que a veces en tiempos de pandemia parece que está resucitando, ¿no? Y desde la mano de San Alberto Hurtado en este mes que comienza quiere fortalecer esa capacidad de dejarnos impactar, de asombrarnos, de no ver como normal. Si otro se sante más, si otro contagiado de COVID, si otra familia que no tiene para parar la olla, mientras yo subsista, mientras yo no me enferme, el resto usted complete la frase, ¿no es cierto? Quisiéramos en esta escena del Evangelio descubrir a este Jesús que quiere descansar, que se interna en la barca en el lago para ir a un lugar tranquilo, pero sin embargo al llegar a su destino y al ver a la muchedumbre necesitada, no nos despide, sino que se compadece de ellos y se pasó el día entero sanando a cuanto enfermo y necesitado le presentaron. Y cuando ya podría haber merecido, aunque fuera, al caer la noche, un alimento para sí, un descanso de reparador, todavía sigue atento a esa multitud y se preocupa de que cuando los discípulos lo invitan a que mejor nos despida, para que esta gente pueda ir a buscar cobijo a donde pasar la noche y alimento para recuperar las fuerzas contra toda lógica de los discípulos, contra todo sentido común y actitud prudente, que era lícito pensar de parte de los apóstoles, Jesús les dice algo y nos dice algo a todos este domingo que nos deja perplejos y que nos remece y que nos pone dos planchas de aumentado voltaje al corazón para que volvamos a sentir lo que él sintió, con pasión al ver a la muchedumbre necesitada. Les dijo a los discípulos, te dice a ti, me dice a mí, nos dice a todos, no despidan a esas multitudes que tienen distintas hambres, no solo la hambre del pan, hay muchas hambres en este mundo, denles ustedes mismos de comer, no los manden a un casino, no los manden, por así decir, a una residencia sanitaria, atiéndanlo ustedes mismos, denles ustedes mismos de comer. Es muy fuerte lo que nos dice, ¿no? Cómo no suena en tu corazón, cómo te aumenta la frecuencia cardíaca, cómo te impacta el amor de Dios que encontró en la persona de San Alberto VIII, un apóstol de la solidaridad, de la ternura, de la compasión. Y entonces hacen una colecta y con los cinco panes y los dos peces, Jesús dice, tráiganmelos, tráiganmelos acá. Y él levantando los ojos al cielo pronunció una bendición sobre esos panes y pescados. Luego los parte y les dice a los discípulos y les vuelve a dar tarea en la visión solidaria, ¿no? No sólo les dice esa frase genérica, sino que él es el maestro de la solidaridad, el de ejemplo, y pudiéndolo hacer todo porque es el Hijo de Dios, quiere involucrar en la acción solidaria a muchos más, ¿no? Porque se aprende haciendo, porque cuando uno ve la necesidad de otro, ahí se conmueve de verdad, porque logra empatizar lo que a algunos les cuesta en este país, empatizar con el dolor ajeno, sentirlo como propio. Y por eso meten la tarea, tal vez no era necesario. Ahora ustedes repártanle la muchedumbre que se ha sentado en la hierba, repártanle el alimento. Y una vez que coman hasta saciarse, por favor, recojan los pedazos sobrantes para que nada se pierda. Qué ejemplo, no sólo visionario prefigurado en este milagro de lo que será la Eucaristía, que ahora, tal cual, estamos viviendo, sino qué ejemplo para aterrizar concretamente en el Chile de hoy, si esto tiene todo que ver con lo que estamos viviendo como país. Y no sólo me refiero a los últimos cuatro meses, me refiero a los nueve meses que comenzó ya un no tan lejano 18 de octubre. Y desde ahí hay que remontarse tres décadas y más, según los distintos estudios, para descubrir que necesitamos compadecernos. No puede ser que al prender el televisor y ver un nuevo atentado terrorista, un nuevo robo o cualquier otra situación de dolor desgarrador, uno diga sí, otra vez pasó lo mismo. Y ni siquiera se te acelera el pulso. Esa indolencia, esa rutina nos va deshumanizando, nos va descristianizando. Y es peligrosísimo que la sociedad se vuelva indolente y que decir el corazón de un hijo o una hija de Dios. Un hermano de este hombre que al ver las necesidades no se quedó al margen y que nos decía que es necesario no sólo dar, sino darse, como cantábamos. Dar de mil maneras, pero darse, hay que dar, hay que dar hasta que nos duela. Darse lo mismo, no sólo hacer una transferencia que se agradece en todo caso y que ayuda mucho a seguir generando canales de solidaridad. Pero ojalá que en alguna forma apostolado, donde cada uno no sólo dé algo, sino que se dé uno mismo. Hay que partirse, aunque nos duela también, y hay que alimentar de tantas formas como podamos. Todas son válidas, todas hacen falta para revertir esa sociedad que decía yo, la anguidece de compasión y a veces se vuelve egoísta, encimismada, donde cada uno, suelo decir, se rasca con sus propias uñas. De la mano de San Alberto Hurtado iniciamos este mes que nos provoca, como nos provoca la crisis de pobreza que acompaña esta pandemia, como nos provoca la soledad de tantos adultos mayores, especialmente con pensiones indignas, no siempre acompañados por su familia, como nos provoca tantas situaciones difíciles que atraviesan hermanos y hermanas al lado nuestro todos los días. Con esos sentimientos, pero con esa actitud que Jesús nos provoca, por cierto, de involucrarnos en esta tarea, le damos gracias al Señor que encontró en el corazón joven de Alberto, un luchador y un hombre capaz de compartir con el Maestro tan desafiante misión. Dar hasta que duela, dar de mil maneras, darse por entero, simplemente solo dar. Dar hasta que duela, dar de mil maneras, darse por entero, simplemente solo dar, solo dar. Les invito a que ahora juntos en comunidad profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó entre los muertos Sube a los cielos y está asentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí debería juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos, en el perdón de los pecados En la resurrección de la carne y en la vida eterna Les invito a que como comunidad elevemos nuestras súplicas con confianza al Padre Cuyo amor nos invita a solidarizar con generosidad Oremos por la Iglesia y sus pastores Particularmente por los recién ordenados sacerdotes jesuitas Cristian y Juan Para que sea una Iglesia que continúe proclamando con amor y dedicación La Palabra de Dios Y también los gestos del amor Que tanta falta le hacen al mundo Rollemos al Señor Por los que trabajan en los medios de comunicación social Para que el mensaje que emitan vaya siempre en sintonía con el Evangelio Sin distorsiones ni infidelidades Rollemos al Señor Por todos los enfermos de diversas dolencias Para que con sus tratamientos efectivos Puedan descubrir soluciones que eliminan toda enfermedad Particularmente soluciones para esta pandemia que arrece a la humanidad Rollemos al Señor Por todos los que sin optar por la Cruz de Cristo Viven crucificados en diversas formas de marginación De pobreza material y espiritual Para que con eficientes vínculos de solidaridad Podamos gestar una sociedad más fraterna, inclusiva y solidaria Rollemos al Señor Para que en este mes de la solidaridad Que iniciamos El testimonio perenne de Alberto Hurtado Siga provocándonos Lo que él decía Es necesario no solo dar Sino darse Rollemos al Señor Por quienes participamos de esta celebración Para que la palabra de Dios Pernete profundamente en nuestros corazones Y nos haga cada día mejores personas Y nos haga cada día mejores personas Roguemos al Señor Encomendamos a nuestros seres queridos enfermos Y particularmente a los fieles difuntos Hoy día mencionados En su aniversario Encomendamos a Luis Edmundo A Rosita A los recientemente fallecidos El día de ayer Teresa Y Luis Gerardo A Héctor que hoy estaría de cumpleaños A los recientemente fallecidos Daniel Iván Ricardo Manuel Y a todos los fieles difuntos A Rosaída Y a todos los fieles difuntos Por quienes celebramos hoy la misa Para que el Señor les tenga En su reino de luz y de paz Rollemos al Señor Acogió Padre bueno Las oraciones que eres capaz de leer En el corazón de estos hijos e hijas Que participan con entusiasmo hoy De la Eucaristía Confiamos todas estas intenciones Del corazón A la intercesión amorosa De la Virgen María Y concluimos esta oración Entre comunidad Diciendo juntos Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y a la hora De nuestra muerte Amén Un niño se te acercó Aquella tarde Sus cinco pares te dio Para ayudarte Los dos hicieron que ya No hubiera hambre No hubiera hambre Los dos hicieron que ya No hubiera hambre La tierra, el aire y el sol Son tu regalo Y mil estrellas de luz Sembró tu mano El hombre pone su amor Y su trabajo El hombre pone su amor Y su trabajo También yo quiero poner Sobre tu mesa Mis cinco panes que son Una promesa De darte todo mi amor Y mi pobreza De darte todo mi amor Y mi pobreza Ponemos sobre esta mesa De verdad Nuestros cinco panes Nuestros dos peces Para que Cristo los multiplique Los reparta Y con nuestra ayuda Alimentemos el hambre de muchos Sigamos orando Para que esta ofrenda Sea en verdad agradable A Dios El Padre Todopoderoso Santifica los dones Que te presentamos Señor Y al severar La vida espiritual Conviértenos a cada uno En una ofrenda viva Y verdadera Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Jesucristo Por Jesucristo El Señor Porque Compadecido De las necesidades Del prójimo Como buen samaritano Te acercas A todo hombre Que sufre En el cuerpo Y en el alma Y cura sus heridas Con el vino Del consuelo Y el aceite De la esperanza También hoy Te acercas A todo aquel Que sufre Y nos invitas A la alabanza Por eso nosotros Con los ángeles Y los santos Con todos los coros Del cielo Cantamos Un himno A tu gloria Santo, santo, santo Santo, santo, santo Los cielos Y la tierra Están llenos Están llenos Están llenos De ti Osana 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 En lo alto Del cielo Osana 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 En lo alto Del cielo Bendito Es el que viene En el nombre En el nombre Del Señor Osana 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 En lo alto Del cielo Osana 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 Santo eres, en verdad Padre, fuente de toda santidad, por eso te pedimos santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo el Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Amén. 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 de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús Jesús anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús Jesús Así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cari de salvación signos de tu infinita solidaridad y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos mantenga unidos unidas a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro Bispo Celestino el Padre Juan Carlos Veas cuya salud te recomendamos el Padre Juan y Cristian recién ordenados este viernes sacerdotes y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva tu iglesia a la perfección por la caridad por la senda de la solidaridad acuérdate también de nuestros hermanos que se han dormido de la esperanza de la resurrección en especial les amos hoy por Luis Edmundo Rosita Daniel Isabel Ricardo Rosa Ida Juan Guillermo Daniel Mercedes Delfín Lina Anita Héctor María Teresa Jorge Manuel Andrea Marcial Mario Monserrat Graciela Alicia Nancy Brandon Guillermina y esposo Bernardo Carlos y Marcia Isolda Héctor Juana Juan Teresa fallecida ayer Luis Gerardo también fallecido el día de ayer Héctor Fuentes que hoy estaría de cumpleaños y cuantos han muerto en tu misericordia admítenlos a contemplar la luz de tu rostro que misericordia también de todos nosotros pon en nuestros corazones una genuina compasión y así con María la Virgen la Madre de Dios y Madre de la Ternura con su esposo San José con San Alberto Hurtado Apóstol de la Solidaridad con nuestro patrono San Luis Beltrán con todos los santos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar un día tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria Amén 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 Con un corazón compasivo, grande y generoso, como el de Alberto VIII, como el de tantos apóstoles anónimos, que no solo dan, sino se dan, que le ayudan a Cristo, respondiendo a la petición que nos hace, ustedes mismos, den de comer. Oramos al cielo, diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males, en especial, líbranos de un corazón duro e insensible, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos, libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Padre, juntos pidamos la paz, la unidad, especialmente en el Chile de hoy, diciendo juntos. Señor Jesucristo, dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz esté con ustedes. Cordero de Dios, cordero de Dios, que en el mundo quitas los pecados, perdónanos. Cordero de Dios, cordero de Dios, que en el mundo quitas los pecados, perdónanos. Cordero de Dios, cordero de Dios, cordero de Dios, que en el mundo quitas los pecados, perdónanos la paz. Este es el cordero de Dios, el que parte y se comparte, felices los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los que nunca sembraron el odio, tampoco el dolor. Los que están liberados de todas sus ambiciones. Esta gente es feliz porque vive muy cerca de Dios, aleluya, aleluya. Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor. Aleluya, aleluya, aleluya. Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor. Amén. 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 Dios mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrace y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Oreos. Acompaña y protege siempre, Padre, a quienes has renovado con este don del cielo y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar un día de la redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la audición final, tengo más de un aviso parroquial que darles. El primero es la alegría de contarles que, la alegría por la respuesta solidaria de muchos, pero el dolor de que sea necesaria, ¿no? Por cierto, tengo sentimientos encontrados en ese sentido, pero contarles que desde el jueves ha comenzado otra olla común en nuestra parroquia, esta vez en la sede parroquial y eso nos permite llegar a más personas y ojalá ofrecerles algo tan simple como un plato de comida digno a diario a más personas que están pasándolo mal en medio de esta pandemia. Así que, contarles esa nueva iniciativa que se hace posible por el involuntariado de algunos, pero por la ayuda que nos permite sostener en pandemia la crisis social de tantos y tantos de ustedes. Que el Señor les retribuye y multiplique su generosidad y así como colaboran con esto, cuantas otras causas se mantienen por el aporte anónimo de tantos hermanos y hermanas que tienen un corazón solidario. Al final de la misa, como es habitual, ponemos delante de la cámara el letrero con los datos de la cuenta corriente de la parroquia para que podamos seguir sosteniendo esta y muchas otras iniciativas que mantienen la vida de la Iglesia, especialmente al lado de los que más sufren. También quería compartirles que el mes de agosto vamos a celebrar de diversas formas y con creatividad el mes de la solidaridad. Estamos pensando algunas iniciativas que se las iremos comunicando, así que el primer canal de comunicación será la misa diaria de mediodía, pero también sigan nuestras noticias sobre todo por el Facebook y por la página de la parroquia para que estén atentos de cómo queremos celebrar con creatividad, con los medios que tenemos a nuestro alcance, que nos limitan, pero que eso nos permita estrechar la solidaridad y vivir un mes que tiene pleno sentido con la figura señera del Padre Alberto de la Má. Así que muy atentos a cómo queremos vivir este hermoso mes que nos desafía y que nos alegra el corazón a todos, a todas. Que el Señor esté siempre con ustedes y que ese Dios compasivo y cercano que nos involucra en su misión los bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alegres de vivir el domingo en Comunidad, pueden ir ahora en la paz y la alegría del Señor. Maravillas hizo en mí mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez se detuvieron sus ojos y el que es santo y poderoso hoy aguarda por mi sí. Mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí, maravillas hizo en mí. Del alma brota mi canto, el Señor me ha amado, más que a los lirios del campo, por el Espíritu Santo, Él habita hoy en mí. No cesé nunca mi canto, maravillas hizo en mí. Por el Espíritu Santo, Él habita hoy en mí. No cesé nunca mi canto, maravillas hizo en mí. Ave María Purísima, San Alberto Hurtado, San Luis Beltrán. Que tengan una muy bendecida semana. Los espero el martes a mediodía para celebrar el Santo Cura de Ars. Que tengan una bendecida tarde de domingo. Amén. Amén.